Tenemos una meta de 14.000 y recordemos que esta es una vacuna que se deben aplicar en dos dosis. La primera que es el día de hoy y la segunda estarían inoculándose a los 28 días después de la primera. Nos vamos inmediatamente a lanzar telefónicamente con Marielena Martínez, jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Marielena, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hoy día, entiendo, empieza la campaña, la vacunación contra la viruela del mono en Lima y Callao para las personas, digamos, porque esto no es una vacuna universal, ¿no es cierto? ¿Con quién se empieza hoy? ¿Con qué pacientes o con qué personas exactamente? Bien, en esta primera etapa, Nicolás, estamos iniciando la vacunación con las personas que tienen mayor riesgo de complicaciones graves de la viruela del mono. Es decir, las personas viviendo con VIH que están con un estado avanzado de la enfermedad y también a las personas que no estén tomando el tratamiento antirretroviral o los que hayan abandonado. Es la vacunación que vamos a iniciar en Lima metropolitana y progresivamente estaremos con las regiones priorizadas también. Ahora, la vacunación está referida solamente a, digamos, a las poblaciones que normalmente se nominan de alto riesgo, ¿no es cierto? Es decir, ¿a quién? Es decir, esto incluye también al personal de salud, ¿no es cierto?, que puede estar expuesta por contacto cotidiano con pacientes a un contagio. Bueno, el plan que tiene el Ministerio de Salud, en principio, por una disponibilidad también de la vacuna, se ha considerado primero a las personas de mayor riesgo, quiere decir, las personas viviendo con VIH. En una segunda etapa van a venir otras personas y posterior a ello también llegarán con el personal de salud. Estamos iniciando el día de hoy en Lima metropolitana y decirle también a la población que esta no es una vacunación masiva, como lo ha señalado, no es universal, no se instalarán puntos de vacunación como lo tenemos para la COVID, sino que más bien las personas van a ser vacunadas en los establecimientos donde reciben su tratamiento, en los hospitales, establecimientos donde ellos reciben su tratamiento. Ya las brigadas y el personal se han puesto en contacto con ellos y más bien el día de hoy los estamos ya esperando para empezar con su vacunación. ¿Se calcula cuántas personas serían vacunadas en esta primera etapa? Así es, tenemos una meta de 14 mil y recordemos que esta es una vacuna que se deben aplicar en dos dosis. La primera que es el día de hoy y la segunda estarían inoculándose a los 28 días después de la primera. Y luego de Lima y Callao, ¿cuáles son las zonas? Porque, digamos, lo que se ha determinado es que la principal vía de contagio de la viruela del mono es el contacto íntimo, ¿no es cierto? Y el riesgo de personas que tienen múltiples contactos sexuales, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Que estas son las personas no solo que están expuestas más que otras, sino que además podrían contagiar a otras. Por eso es que se empieza con esta población, ¿no es cierto? Que además con el tema del VIH son más vulnerables a los efectos más negativos de esta enfermedad. Así es, en efecto. ¿Pero a qué otra región después de Lima? Después de Lima, yo quiero decirte, Nicolás, que son cinco regiones, cinco ciudades con mayor número de casos en el país. Tenemos a Lima Metropolitana y Callao, que tienen la mayor cantidad de casos. Luego le sigue La Libertad, luego Arequipa y Lambayeque. En ese orden es que también se va a continuar con la vacunación específicamente. Y también queremos decirle que ya se está remitiendo la vacunación a través de cenarios. Y cualquier otra comunicación, también nosotros ponemos a disposición la línea 113, opción 6, para que se puedan comunicar y conocer más al respecto de la vacunación de la viruela del mono. Ahora, María Elena, sobre el tema, para cambiar de tema, sobre la vacunación y la situación del COVID. Y hay una quinta ola, se supone, es decir, que lo que está suponiendo es una cantidad impresionante de nuevos casos que no terminan en hospitalización. Pero estas personas que están siendo afectadas, en la mayor parte de los casos, son personas que no tienen completo su esquema de vacunación. ¿Es así? Así es. Algunos no han completado su tercera ni su cuarta dosis. Queremos manifestarle que, como muy bien se ha señalado, no están llegando los casos de hospitalización ni a fallecimiento, pero eso es gracias a la vacuna. Sin embargo, también debemos decirle a las personas que las personas que no están vacunadas tienen cinco veces mayor riesgo de contagiarse con el COVID-19 y catorce veces mayor riesgo de fallecer por la enfermedad al compararlo con personas que sí están completamente vacunadas. Quiere decir que deben tener su cuarta dosis todos los mayores de 18 años. ¿Y cómo están las cifras? Porque otro de los problemas que se ha tenido es que como se plantó, como acá había un frenazo en la vacunación. Es decir, me imagino que tiene que ver con las características de la última versión de Omicron, que no era tan mortífera como las anteriores variantes, ¿no? Sí, Nicolás, yo quiero decirte que en cuanto a las cifras, nosotros tenemos en una primera dosis 93%, en segunda dosis 90%, y en la tercera dosis estamos en 73%. Quiere decirte, ahí nos está faltando cerca del 7%, ¿y dónde están específicamente estas personas? En principio en Lima Metropolitana y en algunas regiones que no han avanzado bien el proceso, como es Madre de Dios, Puno, Loreto, Ucayali. Y ahí nosotros hemos intensificado con mayor número de brigadas para poder implementar una vacunación acercándola a los establecimientos de salud. Y en la cuarta dosis, llevamos el 22%, quiere decir que se han vacunado cerca de 5.400.000 personas. Y quiero mencionarte también, Nicolás, de que en cuanto al personal de salud, que es el que va a atender si hubiera una, y estamos ya ante una posibilidad de quinta ola, pues decirte que el personal de salud solo han recibido el 55%. Entonces necesitamos que el personal de salud complete sus vacunas, así como las personas mayores de 60 años, que tienen mayor vulnerabilidad de enfermar y de morir. Entonces necesitamos que ellos puedan acudir, las vacunas están disponibles en nuestros 8.000 establecimientos de salud. Ahora, para terminar, ¿qué se va a hacer para completar? Porque en este momento, es decir, estamos claros que por la situación en particular de nuestro sistema de salud, nuestra mejor protección es la vacuna. ¿Qué se va a hacer para que se logren los objetivos con respecto a la cuarta dosis de vacunación? Porque ya incluso vamos a empezar a discutir si va a haber una quinta dosis o si va a haber la dosis anual, ¿no? Como en el caso de la influenza. Así es, sí. Ya el comité de expertos dio la recomendación al Ministerio de Salud para la disponibilidad de poder aplicarse la vacuna bivalente, el ómicron que está circulando, sin embargo, queremos pedirle a la población que tiene que completar la vacunación. Nosotros este fin de semana hemos desplegado brigadas de vacunación en los diferentes lugares del país. Seguimos vacunando en los puntos ya señalados y también necesitamos pedirle a la población que acuda, porque también hemos sentido de que la población ha relajado las medidas, por lo tanto, nuevamente insistimos con ellos a completar su vacunación. Si por algún motivo se olvidaron, porque te cuento que yo he estado el fin de semana recorriendo los puntos y muchas personas han olvidado de cuándo les toca la vacunación. Yo quiero decirles que para los mayores de 60 años, estoy dispuesto incluso que después de tres meses de haberse aplicado la tercera, pueden acudir a recibir ya su cuarta dosis. Para los mayores de 60, que es el grupo con mayor vulnerabilidad. Y para todos los mayores de 18 años, esperamos cinco meses después de la tercera para recibir la cuarta dosis. Y ahí tenemos cerca de 7 millones por línea de tiempo que nos han completado su vacuna de cuarta dosis. Nuestro llamado a las personas mayores de 18 años, pero fundamentalmente, Nicolás, a los que están entre las edades de los 50 años a 60 años, que es el grupo que menos tenemos vacunado en cuarta dosis. Ahora, no sé si podemos ir a la pausa, por favor, y regresar, que hay algunas preguntas pendientes, por favor. Marielena, te lo voy a agradecer. Muchas gracias. Regresamos. La voz es los que no tienen voz y estamos conectados con Marielena Martínez, jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, y estamos hablando de la vacunación contra el COVID. Nos decía, Marielena, que hay 93% de personas vacunadas con una dosis, 90% con dos dosis y 73% con tres dosis. Pero el problema es que el objetivo era, a estas alturas, que la mayor parte de la población objetivo estuviera vacunada con la cuarta dosis. ¿Cuánta gente está vacunada ya con la cuarta dosis en este momento? Bien, Nicolás, tenemos en este momento vacunada con cuarta dosis 5.498.000 personas, que es una cobertura de 22%. Entonces, nos está faltando por línea de tiempo cerca de unos 7 millones de personas que no han recibido la cuarta dosis. Y para ello, nuestro mensaje, ya los mayores de 18 años pueden ir a los establecimientos de salud a recibir después de cinco meses de la tercera. Y para los mayores de 60 años, solo debe pasar tres meses para recibir su cuarta dosis. Ahora, pero se va a hacer algo, digamos, se va a hacer una campaña, se va a hacer algo distinto a lo que se está haciendo en este momento, porque, es decir, estamos claros de que la gente ha sentido que el COVID ya no es la amenaza mortal que era hasta hace algunos meses, ¿no? Y eso ha aflojado, digamos, la preocupación de la gente por vacunarse. Pero, ¿qué van a hacer ustedes para contrarrestar esto? O sea, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a retomar la vacunación casa por casa? ¿Qué medidas van a tomar? Sí, Nicolás, nosotros ya estamos en la vacunación de casa por casa con los barridos. Además, hemos tenido una reunión con E-Salud para poder implementar nuevamente la vacunación en los grupos vulnerables, como es el trabajo con Padomi. Y en el caso del Ministerio de Salud, activando lo que son los centros geriátricos, las casas de reposo, estamos visitándolo y articulando con los otros ministerios, como es el 65, los programas sociales, que también tienen agrupados a estas personas muy en especial, los mayores de 60 años, que con ellos sí necesitamos cerrar la brecha con una cobertura mayor del 80%, ¿no? Y ahí, en ellos solamente alcanzamos cerca del 50% que se ha vacunado. Quiere decir que nos está faltando 30% de adultos mayores que no han completado la vacunación de la cuarta dosis. Y es por eso que pedimos a los padres, a los hijos de los padres, ayudarlos a los centros de vacunación, o que nos permitan cuando la brigada acerca la vacunación también. Ahora, ¿cuál es el objetivo? O sea, porque digamos, estamos en 22%, ¿en qué plazo se piensa llegar a los niveles que hay de 90% o 93% con primera y segunda dosis? Bien, primero, Nicolás, nosotros necesitamos llegar a la tercera dosis, al 80% a fines de diciembre, y en cuanto a la cuarta dosis estamos esperando que esta vacunación intensa se pueda dar hasta el mes de febrero del próximo año para poder cerrar la brecha de la vacunación de la cuarta dosis porque también se estaría ya iniciando con la vacunación bivalente en nuestro país prontamente, pero necesitamos cerrar las brechas de tercera y de cuarta dosis. Claro, pero ¿y ya se tienen plazos para el inicio de la vacunación bivalente? Es decir, ¿por qué...? Sí, sí, nosotros empezamos ya la vacunación bivalente el próximo año al inicio de enero, y es antes, y nos confirman los laboratorios de la llegada antes, lo iniciamos antes, pero necesitamos que las personas se apliquen su tercera y su cuarta dosis. Estaríamos empezando con las personas vulnerables porque tú sabes que ellos son los que tienen el mayor riesgo, que serían los mayores de 60 años, y todos los aquellos que tienen comorbilidad, y con ellos estaríamos iniciando. ¿Y esto se iniciaría en enero, me dices, María Elena? Si llega la vacuna antes, Nicolás, la iniciamos antes, porque en realidad la brigada de vacunación está en los diferentes establecimientos de salud, tenemos recursos humanos para poder iniciar la vacunación. Una vez que nos confirmen los laboratorios la llegada de la vacuna, el proceso se activa de manera inmediata. ¿Eso significa que ya se compró la vacuna, que lo que se está esperando es la entrega? ¿Estamos en la fila de entrega? Sí, estamos en la fila de entrega, Nicolás. Ya se han hecho los cambios correspondientes de la vacuna moderna y la de Pfizer que hemos tenido, y hemos adquirido ya la vacuna sin tener gasto al Estado. Eso quiero que quede bastante claro, Nicolás. Lo que hemos hecho es cambiar algunas, porque había, como tú sabes, en gestiones anteriores han habido algunos excesos al respecto, pero hemos hecho una programación para que el Estado tampoco pueda ser afectado. ¿Eso significa que va a ser Pfizer la vacuna? ¿La bivalente? Estamos esperando que la autoridad regulatoria, que en este caso es la DG-MIT, le pueda dar la autorización a ambas vacunas que se presentaran, tanto para Pfizer como para Moderna. De acuerdo. Y esto, para terminar, María Elena, ¿esta vacuna bivalente sería anual, no es cierto? ¿Ese es el concepto o no? Así es. En efecto, Nicolás. Eso es lo que hasta el momento ha recomendado el Comité de Expertos. Pero como quiero decirte y decirle también a todos los ciudadanos, esto sigue siendo cambiante, no sabemos cómo vamos a terminar con esta pandemia, seguimos, ya ha visto que en las últimas semanas ha habido un ligero incremento en algunas regiones del país, por lo tanto, por el momento, lo que ha recomendado el Comité de Expertos al Ministerio de Salud es una dosis anual, de repente esto puede variar, no lo sabemos, pero frente al riesgo y a cuidar siempre la salud de nuestra población, vamos a iniciar también con esta vacunación. Marilena, muchas gracias por la información, muy gentil por atendernos, como siempre, Marilena Martínez, jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, ha estado en la línea con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, Nicolás. Un abrazo. Cuídense. Muy buenos días.